Muy buenos días, muy buenos días y muy buenos días. Hoy es domingo 19 de enero del año 2020. Domingo 19 de enero del año 2020 en Colombia, las 4 y 30 de la mañana. Bueno, hoy hemos hecho este audio para ustedes, acompañado de las fotografías que les presento de nuestro muelle de Barranca Bermeja. Y vamos a tocar el tema que muchos periodistas han pintado de otros colores. No soy amigo de las mentiras. Al país, a Colombia hay que decirle la verdad. A la ciudadanía hay que decirle la verdad. La prensa dijo con bombos y platillos que en Barranca Bermeja se estaba presentando una subienda de pescado. Bueno, la famosa subienda de pescado no es tanto como se está diciendo o se pintó. Sí hay pescado, sí hay pescado, pero a pesar de los controles de las autoridades, la noticia sería que no se está cumpliendo con la talla mínima. La noticia también sería que a pesar de que haya pescado, el sector deja mucho que decir en la parte higiénica. La noticia sería que si realmente hay abundancia de pescado, los precios para comprar un buen pescado de calidad siguen siendo elevados. Si hablamos de que hay pescado, también tenemos que hacer referencia que a los precios de compra del pescado, en los puntos donde hay comida, donde venden las comidas, en los respectivos kioscos, los precios de esas comidas siguen siendo elevados. Ahora, otro tema. Una, el muelle de Barranca Bermeja supuestamente está cerrado, como ustedes ven por ahí las fotografías, donde hay unos para impedir el paso por ese sector, pero a pesar del sector, se siguen transitando motociclistas, siguen transitando vendedores, siguen transitando turistas, por la situación crítica de estabilidad en las placas de ese muelle, esas personas que transitan por ahí, se exponen a un peligro. Bueno, esto es nuestro muelle de Barranca Bermeja. Hay mucha tela por cortar a lo largo y ancho de nuestro muelle. ¿Cuándo vamos a recuperar nuestro muelle de Barranca Bermeja? ¿Cuándo vamos a mirar hacia el río? La indiferencia es terrible. Ya vemos el río que se está secando, ya vemos playas y playas. En la época que se hundió la lancha, la Nancy Elvira, que no logré ubicar exactamente en qué año, pero fue más o menos para un 23, un 24 de diciembre del año 1969. Si estoy equivocado en la fecha, por favor me corrigen. En ese entonces, el otro lado del muelle, el otro sector del muelle, lo que es el sector de allá de Cazave, de Antioquia, de Yondó, no se veía. Esto el río era totalmente grande y no se veía. Ahora se ha vuelto solamente un pequeño caño. Vamos por la vía del caño Cardales. De pronto, un poco exagerado, pero vamos por la misma vía del caño Cardales. Nuestro río se está desapareciendo de nuestros propios ojos. Playas y más playas. Estamos sacando el pescado sin control de las medidas de la talla mínima. No hay capacitación, no hay orientación para las personas que viven por ese sector, que trabajan con el pescado, porque es el futuro del país, es el futuro del medio ambiente, es el futuro de la ciudad. Bueno, muchas gracias por compartir nuestros audios, muchas gracias por compartir nuestros videos. Yo soy Rago Gómez, el de la página de Mucho Surrón. Yo soy Barranca Bermeja. Pase, pase, pase la voz. El de Mucho Surrón, el que le habla Barranca Bermeja, con el corazón. Yo soy Barranca Bermeja. Esta es la página de Mucho Surrón. Bendigan la tierra que pisan, pero por favor, no se olviden de Barranca Bermeja. Oh, Barranca Bermeja, la iglesia, ciudad bella y el cadenzo.